Bueno, pues es el momento de, como cada jueves, tener la cita de Chiviona Emprende con Diego Racero. Diego, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, vamos a empezar por orden cronológico porque, bueno, tenemos un fin de semana, ya estamos metidos en agosto y, bueno, ya esto es un no parar, es un no parar. Desde Acitur y desde la Delegación de Cultura, desde la Delegación de Fiesta, empresarios de forma particular, bueno, el que no tenga un día en Chiviona para divertirse es porque no quiere, porque la verdad hay que reconocer que hay de todo, quizás hasta excesivo en muchas ocasiones. Bueno, tenemos que decir que, antes que nada, hoy jueves es el sorteo de esas entradas que vosotros habéis puesto en vuestro Facebook para sortear para la película Cars. Vamos a empezar hablando del cine. Sí, pues desde el martes hemos puesto en juego cuatro entradas. En este caso va a ser el sorteo para dos personas y cada persona tendrá dos entradas cada uno, para que vayan en pareja y tengan dos entradas cada uno. Ese sorteo se hará ahora al mediodía y, bueno… En vuestra página, ¿no? En nuestra página y, nada, igual que en anteriores ocasiones, mañana viernes a los agraciados pasan por el cine y nosotros le tenemos dado los nombres allí en el cine y, nada, y tienen el acceso para disfrutar de Cars 3. Cars 3, que es la película de este fin de semana, bueno, concretamente, bueno, pues el viernes. El sábado tenemos concierto de Irica Leiva, concierto de Irica Leiva que seguimos insistiendo. La venta de entradas la tenéis en Hotel Monterrey Costa y la tenéis también, bueno, la tenéis en La Puerta, por supuesto, en Taquilla el mismo día, y la tenéis también en varios puntos como Modas Melli, Fundación Vita, Droguería Masi, la esquina del Bar Paquito. Esas son entradas que se hace cargo la Asociación de Familiares de Enferma de Alzheimer, que, además, están muy interesados en coger la barra y tienen que vender un cierto número de entradas, por lo cual, si colaboramos con ellas, pues mejor también. Aclarar una cosa con respecto a los conciertos, hombre, de un nivel como Erika Leiva, como los conciertos que vienen a continuación, ¿no?, como el Carnaval, el Derby, Marisol Biscocho, bueno, todos los que quedan hasta Laura Gallego, que son seis conciertos. Por lo tanto, debemos de acostumbrarnos, si queremos ir a estos conciertos, de comprar las entradas anticipadamente. ¿Por qué? Porque los promotores se gastan un dinero, hombre, son ya conciertos con un cierto nivel, y entonces tienen un coste de, pues sí, en algunos casos, 10, 15, 20 mil euros. Entonces, claro, este tipo de historias, si tú quieres ir de todas formas y al final hay, o sea, a lo mejor no es el caso de Erika Leiva, pero en otro caso a lo mejor hay pocas entradas vendidas, pues entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que a lo mejor el promotor empieza a ponerse inquieto y entonces puede llegar a no celebrarse ese concierto porque haya poca gente. Entonces, estamos mal acostumbrados un poco a esperar el último día, a esperarlo en puertas. Es verdad que si tú no sabes seguro si vas a ir o no… Hombre, pero son casos mínimos, ¿no? Claro. Lo que tenemos que intentar es eso, que si vamos a ir… Y además ahorramos dinero. Ahorramos dinero y es dar un poco de seguridad a los promotores y un poco, en general, a que, hombre, un promotor se puede jugar parte de dinero, pero si va a perder 15 mil euros, pues… Lo que sí te digo es que, bueno, visto desde fuera, no sé cómo lo verás tú, pero hay mucha confusión también porque algunos conciertos son en unos puntos de venta, otros son en otros, la gente no se aclara muy bien. Yo creo que, de cara a años venideros, si esto sigue así, Diego, lo suyo sería unificar los puntos de venta, que siempre sea lo mismo para todos. Porque eso es mucho más fácil para la persona que, bueno, pues ya lo sabe de unos a otros, ¿no? Que, bueno, pues a lo mejor ahora para el concierto de Erika Leiva tenemos la colaboración de Alzheimer y es un punto distinto, ¿vale? Pero conciertos que vengan después, los que vienen a continuación, unificar los puntos de venta. Nosotros, desde luego, siempre hemos cogido droguería más… Monterrey está siempre. Monterrey, droguería más y también tenemos nosotros siempre. Quien le coja cerca el centro y no quiere ir para allá, pues también debe de tener un sitio, ¿no? Por eso te digo, droguería más y prácticamente en todos los conciertos también tiene la venta de las entradas. De todos, ¿no? De todos. Es que a mí me pregunta mucho y no sé dónde. En el centro de droguería más y siempre colabora Julio con estas campañas y ya lo que tú dices, dependiendo de un sitio u otro, pues claro, date cuenta que al final la gente se vincula más a un tipo de entrada. A lo mejor a mí me gusta la copla y no me importa vender las entradas de la copla, pero a lo mejor no… Claro, pero eso es mejor unificarlo. De todas formas, si sabemos que en droguería más y tienen de todo, pues es bueno saberlo para mandar allí al personal. El concerto Erika Leiva se presentaba el lunes. Aquí ya, bueno, va bastante bien la venta y en estos dos días que quedan, pues lo que hay que hacer es rematar la faena. Hay mucha gente que acaba de llegar de vacaciones y eso es un hándicap también. Pero bueno, va a ser un fin de semana con muchísima gente en Chipiona este primero de agosto. Y para pasar una noche, digamos, tranquila, relajada a esa hora del concierto, el mejor sitio es meterse en el Colegio Urín de Reglas. Y además ver un espectáculo porque Erika nos tiene preparado un gran espectáculo. Bastante bueno. Este disco es muy bueno y la verdad que… Y sobre todo, bueno, pues que vamos a escuchar canciones de Rocío, vamos a escuchar flamenco, como nos decía, copla. En fin, todavía siguen las entradas puestas, ¿no? Sí, sí, claro. Hasta el último momento están en estos puntos de venta, lo que hemos dicho. Hotel Monterrey y en los sitios que he dicho, que vuelvo a repetir, Moda, Meji, en Droguería Masi y en el Bar Paquito. Aparte de Fundación Vita. Pasamos al domingo. El domingo vuelve el cine. El Colegio Urín de Reglas, Transformers. Transformers. Hasta el martes, domingo, lunes y martes, hay Transformers en el colegio. Diez y media de la noche. Habéis abierto un punto de información cultural, que esto me parece una fenomenal idea que llevo detrás de ello un montón de años, diciéndolo, que debía de haber, tanto para el cine como para los eventos, esas carteleras antiguas, que lo hemos comentado aquí, ¿verdad?, alguna vez, Diego. Que sabíamos dónde ir y sabíamos dónde íbamos a ver lo que hay en Chipiona. Bueno, pues en este caso yo creo que es un acierto que en el cine antiguo creo que lo habéis puesto, ¿no? Cuéntanos. Sí, el cine antiguo con la malla verde esta que había, pues, hombre, por cambiar un poco la estética, ya que la Asociación de Empresarios ha cogido el parking, pues dentro del proyecto estaba cambiar y modificar esa malla. Y, bueno, hemos considerado que tiene que ser, por supuesto, hemos puesto noticias como que Chipiona es el tercer municipio mejor para veneranear de Andalucía y 18 de España, según algunos puntos, algunas encuestas. También algunas imágenes y, por supuesto, todo el ocio y toda la cultura que hay en Chipiona durante este verano. Entonces, pues, claro, lo más… Ya con este idea hemos dejado varios espacios para que otros promotores puedan poner también en actos culturales, en eventos y después, por supuesto, como dice, la cartelera del cine. Para que todo cada día tenga un punto de… ahí la cartelera del cine. Bueno, pues, ese punto de información cultural al que podéis acceder a cualquier hora vais a encontrar toda la oferta que hay, porque, además, como he dicho antes, viene tanto que, bueno, vamos a dejar cosas para la semana que viene y para la siguiente que viene también el Moscatel. Pero no podemos pasar por alto, que ya hay que ir calentando un poquito el ambiente, sobre lo que viene la semana que viene, que es el 12 de agosto, el sábado, el pasacalle de verano que organiza ACITUR con la colaboración de Gruca. Cuéntanos un poco cómo va a ir eso, Diego. Bueno, pues, igual que hace dos veranos, este año, gracias a las subvenciones de lo que es la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, al obtener una subvención ACITUR, hemos querido dedicar parte de este presupuesto a esta acción que es el pasacalles de carnaval. Lo hicimos hace dos años. Fue una experiencia bastante buena, tanto para los integrantes que íbamos en la cabalgata como para el público. Nosotros lo vimos como que la gente estaba bastante entusiasmada. Había gente que nunca había visto los disfraces de Chipiona, entonces el ritmo, porque también había varios grupos que llevaban la música que normalmente llevamos en carnaval. Y, bueno, la verdad que fue una experiencia buena, tanto desde dentro como a lo que aportamos esa noche desde fuera. Entonces, este año, a la hora de hacer la subvención, quisimos meter de nuevo esta actividad. Esta actividad, gracias también a la Gruca, que hemos tenido varias reuniones, empezaría, saldría a las diez y media de lo que es el… Espoca Valgata. Espoca Valgata, para que tenga también una… para que todos los turistas puedan acercarse ese día que va a estar abierta la Espoca Valgata. Y, una vez salgamos de allí, estaremos desde allí desde las diez y media hasta las diez y media preparándonos. Diez y media sale y el recorrido sería Avenida de Madrid, lo que es Miguel de Cervantes, que son las calles peatonales. Miguel de Cervantes, llegaríamos a Víctor Pradera, pasaríamos por la Plaza de Abasto y por Padre Lechundi. Sí, nos meteríamos en Calle Castillo y cogeríamos y dejaríamos ya en Plaza Andalucía. Plaza Andalucía terminaría, que es un sitio céntrico y yo creo que puede estar bastante bien este 12 de agosto y que termine allí un fin de fiesta. ¿Requisitos? ¿Ir disfrazado con el disfraz del año pasado? Claro. ¿Un número de personas en concreto? Bueno, esos ya son los premios de la Gruca a los participantes. Bueno, si queremos lo comentamos, tienen que ser más de 15 personas los grupos que tengan… Los que participaron en la cabalgata… Mayores de 50. Mayores de 50. Tienen que ser 15 integrantes y los que participaron menos de 50 tienen que ser 10 integrantes. Los individuales, como su nombre indica, pues con ir uno, dos, tres, ya vamos, lo que considera el grupo o alguno menos, porque claro, tenemos que considerar que Chipiona trabaja todo el mundo en verano y es complicado de que esté todo el mundo al 100%. Bueno, con sus músicos correspondientes, cada uno en la medida de sus posibilidades. Ya que estamos, pues los únicos dos premios que hay son al grupo que lleve más integrantes y otro premio al grupo que lleve más músicos. Muy bien, pues eso es el día 12, que para ir calentando motores, pues lo estamos diciendo ya con tiempo suficiente para que las agrupaciones sepan que, bueno, pues pueden participar, pueden recibir premios, van a recibir también subvención por participar en ello, en fin, que ya eso, cada agrupación que lo gestione como buenamente quiere. Invitar, por supuesto, a todo el mundo, o sea, que no tiene que ser de la gruca, ni sea cualquier persona que quiera, dentro de los límites, vamos, que vaya con un orden, ¿no? Pues pueden venir y poder disfrutar desde dentro de esta cabalgata también para que también podamos ser más y siempre, por supuesto, que se pongan en contacto con la organización y, bueno, tanto con Gruca como con nosotros y, bueno, y para decirles más o menos cómo tenemos que ir y esto y, por supuesto, acogemos a cualquier persona que quiera participar. Muy bien, pues seguimos y ya finalizamos con la ludoteca que sigue abierta en Plaza Andalucía. Igualmente, como dijimos, repetimos, la verdad que cada día hay más niños en esta ludoteca y, nada, seguir insistiendo que por compras de los 10 euros en cualquier comercio de centro comercial abierto, tienes esta opción de tener la ludoteca gracias también a las subvenciones de Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. Muy bien, pues muchas gracias, Diego. Estamos en contacto la semana que viene. Estupendo, muchas gracias a ti.